Mi amor, nueva luna Dicen que esa chica ya no importa nada Porque sale de noche y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola, siempre acompañada Con distintos hombres regresa a su casa Dicen que esa chica nada le interesa Que por ningún hombre pierde la cabeza Saludando a todos va de mesa a mesa Va mirando a alguno pa' ver cuál se lleva Corazón de madera No te importa que te quieras Junto a su lado conmigo Sin importarte mi cariño Corazón de madera No te importa que te quieras Junto a su lado conmigo Sin importarte mi cariño Cuero Eso, Sebastián, rompela Sí Catarata Dicen que esa chica ya no le importa nada Porque sale de noche y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola, siempre acompañada Con distintos hombres regresa a su casa Dicen que esa chica nada le interesa Que por ningún hombre pierde la cabeza Saludando a todos va de mesa a mesa Va mirando a alguno pa' ver cuál se lleva Corazón de madera Corazón de madera No te importa que te quieras Junto a su lado conmigo Sin importarte mi cariño Corazón de madera No te importa que te quieras No te importa que te quieras Junto a su lado conmigo Sin importarte mi cariño ¡Báilalo! ¡Y se fue!